Y decimos que Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas. Importante distinguir entre cita, referencia bibliográfica y metadato. Mientras tengamos bien distinguidos esos conceptos, perfecto, vamos a poder avanzar. Antes de continuar, si hay algo que no se entienda, algo que no quede claro, algún concepto o algo, por favor, como bien dijo Isabel desde el chat, háganmelo saber. Pero distinguimos cita, referencia y metadato. La cita es el extracto del documento que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro trabajo, en nuestra tesis, en nuestro paper, en nuestra investigación, etc. Es todo aquello que nosotros no produjimos en ese momento. Puede ser un extracto de texto, un cuadro, una foto, un gráfico, cualquier documento que nosotros luego tengamos que referenciar. Entonces tenemos la cita, que es el extracto del documento, y la referencia, que es la identificación de esa cita, que está compuesta por metadatos. Entonces los metadatos son todos los datos que componen la referencia. Título de la revista, nombre del artículo, nombre de los autores, volumen, página, añadición editorial, DOI. Entonces todos esos metadatos componen la referencia que nos ayuda a identificar la cita. Mendeley nos ayuda a ordenar esa información. Todos tenemos referencias en nuestra computadora. Tenemos 172 participantes. Yo necesito alguno que me diga cuántas referencias tiene en su computadora. ¿Alguno sabe cuántas referencias o cuántas referencias de un autor en particular? No. Marlene, bien. No. ¿Por qué? Porque es muchísima información. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no sé con qué información cuento, es lo mismo que nada. Mendeley nos va a ayudar a ordenar esa información. A través de filtros, a través de etiquetas, que me dicen, pero son muchísimas. Exacto. Ese es un número aproximado. Muchísimas. Mendeley nos va a ayudar a ordenar esa información. Eso hace un gestor. Sí. Gestiona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros también comenzamos un trabajo práctico, un trabajo, un paper, cualquier cosa, lo primero que hacemos, ¿qué es? Una carpeta en el escritorio. ¿Sí o no? Comenzamos con una carpeta en el escritorio, luego dentro de esa carpeta colocamos la carpeta capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, gráfico, Excel, texto, foto, todo. Y armamos una hermosa carpeta que después no usamos para nada. ¿Es así? 16 carpetas. ¿Sí? Muchas carpetas, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a tener un escritorio que es un mar de carpetas, y nunca la usamos, y descargamos un montón de información que no sabemos a dónde va a parar, no sabemos si la tenemos, cuando la buscamos en la computadora, después aparece 35 veces, en 18 carpetas, y al final, tenemos un montón y no tenemos nada. Entonces, vamos a ver de qué manera Mendeley organiza esa información, y nos ayuda a maximizar los datos que tenemos. Carpetas dentro de carpetas. Exactamente. Entonces, Mendeley es eso, es un gestor de referencias bibliográficas. Es importante distinguir eso, es un gestor de referencias. No gestiona la cita, lo que nos va a ayudar es a identificar el documento al cual pertenece la cita. Mendeley también nos va a servir para gestionar documentos completos en formato PDF. Formato PDF. ¿Por qué? Porque no se puede modificar. Entonces, vamos a tener referencias, y vamos a tener documentos completos. Otra cosa, es una red social académica. Muchas veces, cuando hablamos de Mendeley como red social académica, lo primero que dicen es, ah, bueno, es como Research Day. En parte sí, vamos a estar viendo esa característica de Mendeley. ¿Por qué? Porque yo me voy a poder poner en contacto con colegas y compañeros, con investigadores, profesores, de todo el mundo, a través de Mendeley, que tengan Mendeley también. ¿En qué se parece a Sotero? Son ambos gestores de referencias. La verdad es que yo no puedo hablar de Sotero, es competencia. Yo puedo hablar de Mendeley. Quienes conozcan Mendeley y Sotero, pido que después saquen sus propias conclusiones y hagan sus propias comparaciones. Y, como vamos a ver también, está alimentada por los usuarios. Fundamental esto. Lo que vamos a ver es que nosotros tenemos que alimentar Mendeley. Nosotros somos responsables de crear nuestra propia base. Tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo y tiene más de 8.000 estilos de citación que vamos a estar viendo y buscando. Como les decía en un principio, tiene tres versiones. Hoy vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. Las tres versiones cualquiera son todas gratuitas. Ustedes la pueden descargar en la cantidad de dispositivos que quieran. Siempre recuerden utilizar la misma cuenta. La única versión que sí o sí deben tener es la versión web. Desde la versión web, ustedes van a estar creando su cuenta. Entonces, creamos la versión web. Ahora vamos a ver cómo. Creamos la versión web y ya tenemos Mendeley web y después, desde ahí, desde Mendeley.com podemos descargar también la versión desktop para nuestra computadora y también la versión mobile para nuestros dispositivos, ya sea tablet o celular. ¿Qué tienen bueno Mendeley desktop y Mendeley mobile? Trabajan offline. Sí, entonces yo voy a tener toda esa información disponible esté donde esté en cualquier momento tenga o no acceso a paquete de datos, a conexión o a internet. Pero si descargo la versión desktop ¿no se sincroniza con la web? Exactamente. Como vamos a estar viendo Mario exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al sincronizarse las versiones voy a tener siempre la misma información en todos lados. Y el tema es que la versión desktop se sincroniza con la versión web pero no necesitan estar conectados permanentemente. Entonces dijimos ¿qué es Mendeley? Es un gestor de referencias y que nos permite hacer básicamente organizar la información. Vamos a estar viendo que en Mendeley desktop yo puedo, por ejemplo, tener documentos completos a los que les puedo agregar notas, les puedo agregar etiquetas, vamos a ver para qué sirve eso también. Yo puedo compartirla ¿por qué? Porque tengo Mendeley desktop, tengo Mendeley web y como vemos es una base de datos colaborativa. se puede armar por ejemplo un grupo de investigadores que sea grupo de investigadores Uchile, tenemos investigadores, profesores de diferentes áreas pero cada uno puede armar su grupo y a partir de ahí por ejemplo empezar a intercambiar referencias, experiencias y empezar a enriquecer su investigación. Y como vamos a ver también es una red social académica. Claudia, sí, lo vamos a ver eso también. Si bien no es trasladarse de Sotoro a Mendeley lo que podemos hacer es trasladar las referencias de un gestor a otro. ¿Con Mendeley puedo ordenar todas las citas que me han repitido muchas veces? Sí, ahora vamos a ver eso también. Sotoro es menos amigable que Mendeley dice Jimena. Bueno, esas son las experiencias que tiene cada uno. ¿Hay un límite de grupos o de bases colaborativas que se pueden formar? No, uno puede armar la cantidad de grupos que quiera. ¿Al crear cuentas diferentes en los servicios luego con una cuenta Gmail o una cuenta académica? No, Miguel, no. Como bien aclaró Isabel, al no tener la versión institucional, la versión que se comercializaba, ya no se comercializa, podemos utilizar Mendeley con correo institucional o con nuestro correo personal sin ningún tipo de delimitante. Gabriel, ¿eso significa que ya no es necesario suscribir Mendeley? ¿La versión institucional? Sí. La versión institucional ya no se comercializa para quien la desea tener, sino que quien ya la tiene puede renovar la suscripción. Ah, perfecto. Sí, hay instituciones en Chile que lo suscribieron en su momento y fueron renovando la suscripción. Quienes lo tienen, perfecto. Pueden ir renovando esa suscripción, pero si hay alguna institución que a partir de ahora lo quiera tener, bueno, ya esa versión no se comercializa, se está trabajando en otro tipo de plataforma. Tenemos a ver alguna pregunta. Hay muchas preguntas, Gabriel, muchas, muchas. Las que puedo responder rápido las voy respondiendo. ¿Cómo puedo obtener citas de libros de papel? Eso también lo vamos a ver, Cate, muy buena pregunta. ¿Funciona el weblink con Safari? Sí, Isabel. Yo uso mucho Chrome y tengo Microsoft. Lo que te puedo decir es que funciona con Safari, funciona con iOS, lo que sí hay que tener cuidado con los protocolos de seguridad de cada uno de los diferentes navegadores, de los diferentes sistemas operativos. Pero sí, ¿Puedo cambiar mi correo y mantener los mismos datos? Sí, María Angélica, vamos a ver cómo. ¿Cómo exportar el archivo VIP sin abstracts? Alex, en realidad Mendeley funciona con el formato RIS, R-I-S, funciona con formato RIS y formato PDF. Yo creo que para nuestro vamos a dejar las preguntas del último. Bien, y si contestan las preguntas al final, podemos hacerlo. ¿Hay forma de cargar directos a Chos en Mendeley? Sí, eso lo vamos a estar viendo también, Paula. Continuamos. Les decía, la única versión que sí o sí tienen que tener es Mendeley web, y crean la cuenta desde Mendeley.com. Ingresamos en Mendeley.com, ahí vamos a poner nuestros datos, nombre, apellido, un correo, que puede ser como dijimos el institucional o el personal, y nos va a estar preguntando algunas cosas, intereses que estudiamos, etcétera, etcétera. Nos vamos a loguear, yo utilizo mi correo de Elsevier, y aquí ya estamos en Mendeley.com, a partir de ahora Mendeley web. Como les decía, es la única versión que sí o sí tenemos que tener. Mendeley web tiene funciones específicas para Mendeley web, y Mendeley desktop tiene funciones específicas para Mendeley desktop, lo bueno es que ambos se complementan. ¿Sí? Como pueden ver, tengo acceso a mi biblioteca, mi biblioteca va a ser la misma de Mendeley desktop, por lo cual me va a acompañar en todos lados, ¿y qué tiene de bueno esto? Supongamos que están de vacaciones y tienen la posibilidad de visitar alguna biblioteca, o de ir a alguna universidad y conocer algún profesor, algún colega, o alguien, bueno, lo que pueden hacer es, por ejemplo, desde sus teléfonos conectarse a Mendeley, o desde cualquier computadora que tenga Mendeley instalado, después pueden, por ejemplo, recolectar también referencias, ¿sí? Y después contar con esa información en cualquier lado. Yo me junto con Isabel y con Roberto a investigar, no llevo mi computadora, no llevo mi tablet, llevo mi teléfono y nada más. ¿Por qué? Porque sé que Isabel y Roberto tienen sus computadoras, y yo, Isabel, Roberto, me prestan su computadora, tengo aquí los textos completos, me meto en Mendeley web, me meto en mi biblioteca, descargo los documentos completos, se los comparto y seguimos trabajando. ¿Sí? Yo no me tengo que acordar de nada. Lo otro que vamos a poder hacer son búsquedas, podemos buscar papers, podemos buscar personas y podemos buscar grupos, eso también lo vamos a estar viendo. Y también se pueden crear datasets. Esto es algo que solamente se puede crear desde Mendeley web, lo vamos a estar viendo también. Como bien decía Isabel, es una plataforma muy intuitiva, ¿sí? La verdad que la idea de Mendeley es hacerlo muy sencillo, no es para nada complicado. ¿Qué son los datasets? Son los repositorios de información. Cuando nosotros leemos un documento, leemos un artículo, lo que leemos es una interpretación de un resultado. Yo soy un investigador, agarro un vaso, lo lleno en un líquido por la mitad, lo mido, calculo, lo estudio, saco fotos, lo filmo, todo, y escribo un artículo que dice, este vaso está medio lleno. Bien, Isabel reinterpreta la información y dice, sí, pero el vaso también está medio vacío, porque agarró mi información adicional, la reinterpretó y escribió un artículo diciendo que el vaso también está medio vacío, lo cual es válido también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la riqueza de contar con estos datos adicionales, también lo vamos a estar viendo. Y también podemos buscar información, podemos buscar información por tema, podemos buscar información por título, podemos buscar información de muchísimas maneras. Hay muchísimas preguntas que van surgiendo, vamos a dejarlas para el final, a ver si alguna se va respondiendo durante la presentación. ¿Cómo creo mi dataset? Voy a crear un dataset y esto después lo vamos a ver en la plataforma. Cuando hacemos las búsquedas de papers, podemos poner título de paper, podemos buscar temas, podemos buscar de distintas maneras, además de 400 millones de documentos en Mendeley. ¿Qué puedo publicar en Mendeley? Puedo publicar cualquier cosa que sea producción propia y que no entre en conflicto con las editoriales por todo lo que es derechos de autor. Entonces, yo escribo mi tesis, yo la puedo publicar en Mendeley, mi tesis corregida, con la cual me convertí en doctor, en magíster, en lo que sea, pero, ¿qué pasa? Si yo el día de mañana quiero publicar esa tesis, va a venir la editorial y me va a decir, mira, no la podemos publicar porque ya estuvo publicada en Mendeley, ya hubo gente que tuvo acceso a esa información y la descargó. Entonces, si voy a tener planes de publicar mi trabajo, informarme primero con la editorial a ver si lo puedo publicar o no. Y lo otro que vamos a poder buscar es trabajo y financiamiento. Trabajo y financiamiento solamente se puede buscar en Mendeley Web. ¿Cómo lo buscamos? Vamos a ir a Careers, voy a poner la especialidad, la ciudad, donde quiero trabajar, a qué distancia, y ahí lo puedo buscar, lo puedo cargar en mi currículum en Mendeley Web y también puedo generar alertas, esto lo vamos a estar viendo también. Aparecieron trabajos, esta es la búsqueda que vamos a hacer después, y voy a poder elegir, por ejemplo, si quiero trabajar en una universidad, en un instituto, si quiero trabajar full time, part time, como investigador, como profesor, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a poder ir armando, ir viendo. Lo otro que puedo buscar también es financiamiento. Hay distintos tipos de financiamiento, yo puedo buscar ya sea o por área de investigación o por el tipo de financiamiento que necesite. Entonces, esto también lo vamos a estar viendo en Mendeley Web. Esto es solamente desde Mendeley Web. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en, ya hice mi filtro de mis intereses de financiamiento, mis necesidades, voy filtrando por especialidad, por el tipo de financiamiento que necesito, por el país, por la cantidad que necesite, puedo filtrar, por ejemplo, que tenga la fecha de vencimiento más lejana, entonces puedo ir preparándome mejor. Todo esto igual de vuelta, como les dije, lo vamos a ir viendo. Yo se los muestro de antemano para que después cuando lo veamos no los vaya a marear. La idea de esto no es marearlos, no es confundirlos, sino mostrarles a qué tienen acceso. Ustedes tienen acceso absolutamente a todo lo que vamos a ver. Y este es mi perfil. Ustedes van a poder acceder a su perfil. Vamos a poder ver también el perfil de las personas a las que seguimos. Y lo que voy a poder ver es, por ejemplo, un overview donde voy a poder ver, si tuviese publicaciones, voy a poder ver las publicaciones, voy a poder ver el impacto de esas publicaciones, quiénes lo eligieron, cuántas personas lo eligieron, cuántas citas, etc. Voy a poder ver también esas publicaciones que tengo solamente en Mendeley y que tengo también en Scopus. Y voy a poder ver mi red de contactos. Entonces, por ejemplo, voy a poder ver quién me está siguiendo y a quién estoy siguiendo. También, como ya hemos dicho en un principio, puedo asociar mi perfil de Orchid. ¿Todos saben lo que es Orchid? Ya tuvieron una charla, ¿verdad, Isabel? ¿En junio había sido? Sí, tuvimos una actividad, una capacitación de Orchid. Orchid. Sí, Orchid, 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 depende donde estemos, se menciona de diferente manera. Orchid quiere decir Open Researcher and Contributor ID. O sea, es ID de un contribuyente e investigador abierto. Es un root académico. Ustedes tuvieron la capacitación. Nos sirve para identificarnos frente a distintas instancias. ¿Por qué? Porque yo me llamo Gabriel Maruca, pero para una editorial puedo ser Maruca Gabriel, para otra voy a ser Gabriel M, para otra voy a ser Maruca G. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas diferentes versiones de mi nombre, más en Chile, que se utiliza doble apellido, puede quitarme visibilidad de mi trabajo. Con Orchid simplemente lo asocio, saco mi Orchid, ya tuvieron la charla, me meto en orchid.org, saco mi Orchid, y después, no importa qué nombre me pida la editorial, yo lo asocio directamente con mi Orchid. Y también puedo asociar mi perfil de Scopus. Scopus, una vez que ya tengo dos o más documentos indexados en Scopus, crea mi ID, ese es único. También voy a poder asociar mi ID de Scopus y vamos a ver para qué sirve. Tenemos 26 preguntas, consultas, comentarios. Sí, hay bastantes preguntas y sí, la actividad de Orchid está en YouTube. Cuando se incluye el Astra caen archivos súper grandes. No necesariamente, Alex, ahora lo vamos a ver. Yo creo que para no estar en los de un momento de la forma de cargar los archivos a Méndele, sí Paula, ahora lo vamos a ver. Nos envían la presentación, la enviaremos, perfecto. Bien, listo. No hay más preguntas. Ahora estamos viendo Méndele y Desktop. Méndele y Desktop hay que descargarlo. Méndele y Desktop si lo tenemos que descargar. Es un complemento más de Méndele. Yo sugiero que lo descarguen y ahora vamos a ver por qué. Pero, de vuelta, es opcional. Todo depende de lo que uno quiera hacer. Yo siempre comparo Méndele y Scopus con el teléfono celular. Todos sabemos que usamos el teléfono para WhatsApp, para redes sociales, cámaras, selfies. Pero, en cuanto empezamos a raspar un poco, vemos que podemos hacer de todo con el teléfono. Bueno, lo mismo va a pasar con estas plataformas. Entonces, de vuelta, no tengan miedo, sean curiosos, no lo van a romper, no lo van a destruir. Así que, tranquilamente, pongan en práctica su curiosidad y toquen todo lo que puedan. Méndele y Desktop también tiene funciones que son específicas de Méndele y Desktop. Yo sugiero que lo descarguen para tener acceso a estas características y ahora vamos a ver cuáles son. En la parte superior izquierda, lo que vamos a ver son las opciones de archivo, edición, vistas, herramientas de ayuda, como todos los programas. Debajo vamos a ver las carpetas, vamos a ir creando carpetas y vamos a ir ordenando información. Y debajo tenemos los distintos tipos de filtro. En la vista central tenemos la vista de las referencias. Ya esa vista a nosotros nos simplifica muchísimo la información. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas referencias tengo de una misma revista, en una computadora es muy difícil. ¿Por qué? Porque la computadora me permite poner el nombre del documento, ¿Sí? Que pondré el nombre del artículo con suerte del año. O sea, necesito ingresar al documento, ¿Sí? O ir armando un registro muy prolijo de todas las referencias o los documentos que tengo ya. Esta vista también me está mostrando el autor el título, cuándo se publicó y dónde. Entonces yo ya puedo ir armando distintos tipos de filtros. Vamos a ver después que puedo etiquetar estas referencias y vamos a ver para qué sirve ese etiquetado. En edición nos vamos a centrar en dos opciones en archivo perdón que son Watch Folder y Add Entry Manual. Estaban preguntando antes cómo pasar las referencias de Sotero a Mendeley lo vamos a estar viendo en esta opción en esta característica la Watch Folder es la carpeta o carpetas que le vamos a decir a Mendeley que sincronice y levante la información que allí se encuentre. Descargo Mendeley Desktop y va a estar vacío. No va a tener nada. ¿Se rompió Mendeley Desktop? ¿No sirve para nada? No. Mendeley va a levantar la información de una carpeta específica que se crea cuando se instala Mendeley pero ¿qué pasa? Yo por ejemplo tengo dos o tres carpetas ya donde descargo todo. Bueno, las puedo ir señalando aquí en un Watch Folder sincronizo y ahí es donde Mendeley me va a estar sumando toda esa información. Personalmente lo que hice fue señalar la carpeta de descargas como la Watch Folder. Entonces todo lo que descargue va a parar a Mendeley. Dos aclaraciones importantísimas de Mendeley Desktop. Mendeley Desktop es un acceso a la información. Yo voy a borrar cosas de Mendeley pero no las voy a estar borrando de la computadora. Y lo otro Mendeley trabaja con formato RIS y con formato PDF. Entonces todo lo que yo tenga en esas carpetas en formato PDF va a aparecer en Mendeley. Le hace pasajes de avión resúmenes de tarjeta de crédito resúmenes del banco etc. Lo que yo voy a hacer es identificarlo en Mendeley y borrarlo. Nada más. ¿La Watch Folder se actualiza con la versión web? Exactamente. Andrea Mario dice generalmente lo descargo en una carpeta en el computador y luego agrego el archivo. Bien. Es una buena forma de trabajar Mario. El tema es que siempre hay que acordarse de eso. Entonces ¿Qué pasa? Marcando la carpeta de descargas ya directamente Mendeley lo va a hacer automáticamente. Entonces no me tengo que acordar de hacer eso. O debería directamente ir a la Watch Folder. Ahora vamos a ver eso. Yo marco mi carpeta de descargas como la Watch Folder entonces todo lo que descargue Mendeley lo va a levantar de ahí. Y adentro y maño le habían preguntado por ahí también ¿Qué hacer cuando me encuentro con un libro viejo? Bueno, vamos a estar creando una referencia digital de algo que no lo tiene. Puede ser un libro una revista un artículo un diario muy antiguo una foto familiar cualquier dato que a nosotros nos sirva para nuestro trabajo y no tenga una referencia digital bueno, lo vamos a poder referenciar. ¿Reconoce subcarpetas? Sí, Constanza. Reconoce subcarpetas. Buena pregunta. Si yo tengo una carpeta y tiene muchas subcarpetas ¿Es necesario que el Chubos BF tenga el nombre exacto que queremos ver en Mendeley? De ejemplo Bueno, Camila ¿Qué pasa? Buena pregunta. Depende. Si yo arme el PDF va a tener los datos que yo le coloque. ¿Sí? Si tengo un PDF descargado y es un artículo de revistas de una revista ahí va a tener los metadatos que le colocaron. ¿Sí? Yo le puedo cambiar ese nombre en Mendeley y ahora lo vamos a ver eso. En edición lo que vamos a ver es cómo crear un nuevo grupo que también lo vamos a poder crear en Mendeley Web y en Vista lo que vamos a ver son los distintos formatos de citas. Ahí es donde vamos a buscar distintos formatos de citas. También vamos a ver qué lo podemos hacer en mi caso desde Word o desde cualquier procesador de texto. En herramientas tres opciones muy importantes que son el Web Importer que es la herramienta que nos va a ayudar a exportar directamente referencias y documentos completos de Mendeley a Mendeley desde cualquier navegador. El plugin del procesador de texto. Buena pregunta de Arturo. Está rápida de responder. ¿Qué pasa si tengo varias veces el mismo archivo? Mendeley lo va a sincronizar y lo va a incorporar. Ahora vamos a ver también cómo eliminar documentos duplicados. ¿Sí? Importante. Mendeley no duplica la información. Yo la duplico. ¿Sí? Entonces, si tengo 15 veces descargada la misma referencia, Mendeley las va a descargar a las 15 veces, las va a sincronizar a las 15 referencias, pero yo tengo la posibilidad de ir eliminándolo. Eso lo vamos a ver. Y lo otro que vamos a ver es precisamente eso, ver documentos duplicados. ¿Por qué es importante no tener documentos duplicados? Más que por la capacidad, es por el hecho de que como yo puedo modificar los documentos, como puedo tener documentos completos, si tengo un documento completo que ya está etiquetado, está modificado, le puse notas, lo resalté, y le hice un montón de cambios, ¿qué pasa? Cuando está referenciando, ¿cuál voy a estar referenciando? ¿O cuál voy a estar utilizando? Entonces, la importancia de no tener documentos duplicados es muy grande. Y en la ayuda vamos a ver la importancia de crear backup y aplicar backup. Todo lo que esté en Mendeley Web está respaldado, va a quedar en esa nube. ¿Pero qué pasa? Yo tengo PDFs que descargué o que descargué desde otra página, o que me pasó un compañero, o que me pasaron por correo, y los tengo en mi computadora. Si bien yo tengo acceso desde Mendeley, el documento está en mi computadora. Mendeley funciona como un servidor. La nube, el servidor es mi computadora y yo accedo desde cualquier lado. Siempre es recomendable hacer un backup dos o tres veces por año, esto es solamente texto, ocupa muy poco lugar, así que vamos a quedar tranquilos por ese lado. ¿Entendés mal puedo sincronizar los tres tipos de descargas en mi PC en la web y celular para que existan los mismos archivos? No, Ivonne, no entendiste mal. Siempre se va a instalar el Word Plugin o solo una vez, solo una vez, Carla. En Instagram, en arrobalas, el servidor nos va a encontrar tutoriales también sobre Scopus, sobre SenseDirect y por supuesto sobre Mendeley en caso de que quieran repasar alguna otra cosita y ahí tienen mi correo para cualquier duda que puedan llegar a tener. Vamos a pasar ahora. Ahora sí, perfecto. A ver, bien, perfecto, ¿qué se trata? Entonces, ¿qué pasa? Fui a SenseDirect y descargué a través de la opción Export y me descargó solamente la referencia. ¿Cómo sé? Porque aquí en Files no tengo nada y aquí en esta tercera columna no tengo el iconito rojo y blanco. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero el documento completo. La voy a borrar a la referencia, apreté Delete. Estamos viendo ScienceDirect ahora, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer para obtener el documento completo? Puedo hacer dos cosas. Una, ir a Download PDF, descargar el PDF y después sincronizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que yo marqué mi carpeta de descargas como mi carpeta, mi Watch Folder. ¿Sí? Entonces, en este caso, un PreProof. ¿Sí? Yo lo puedo descargar y después lo puedo mandar a Mendeley. O, lo que puedo hacer es utilizar este iconito que está aquí arriba que es el Web Importer. El Web Importer me va a servir para poder incorporar información. en Mendeley desde cualquier página. ¿Sí? Es importante entender eso. Desde cualquier página. Páginas buenas, páginas malas, páginas lindas, páginas feas, páginas confiables, no confiables, ustedes las eligen. ¿Por qué? Porque esto es una extensión en el navegador. ¿Sí? Tenemos ya 14... Ah, bueno, sí, deben ser las... Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué pasa? Esto es lo que les decía cuando hablaba del tema de las fake news y de lo que estábamos leyendo. Este documento que estamos leyendo está publicado en Science Direct, editado por Elsevier, y fíjense esto. Yo tengo aquí el documento principal que ya está marcado. Siempre me va a marcar esto, que va a descargar el PDF si está disponible. Y fíjense esto. Hay 64 referencias más detectadas en esta página. Las referencias hacen referencia, valga la redundancia, a las citas. Entonces, ¿qué pasa? Hay 64 documentos referenciados en este documento. Yo puedo hacer clic aquí en Select All y fíjense, me marca todas las referencias. No quiero bajar las 64, voy a bajar una o dos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante prestarle atención a esto, al web importer y a estas referencias detectadas? Porque si yo estoy leyendo un documento que veo que está referenciando, abro el web importer y cuando lo voy a descargar aparece solo el documento principal y las otras referencias no aparecen identificadas, eso me tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque todas las editoriales responsables con equipos profesionales suben los documentos de manera tal que estas referencias pueden ser detectadas por los gestores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fake news, hablamos de medios confiables, hablamos de esto también. Si yo estoy leyendo el documento, veo que aquí hay una referencia, otra referencia, otra referencia, y hablo el web importer y solamente me aparece el documento principal y ninguna de las referencias, mínimo me tiene que llamar la atención. ¿Sí? Entonces me tengo que fijar, por ejemplo, dónde lo estoy leyendo, en qué página, en qué plataforma, etc. ¿Cómo hago para mandar esto directamente a Mendeley? Fácil, hago clic aquí en Add y fíjense lo que pasa. Está agregando y me va a agregar de todos la referencia y el PDF si está disponible. En este caso encontró solo la referencia. Y aquí está buscando. Mientras vamos a las preguntas. ¿Por qué no será mi desktop de menú superior de Fanny y solo el menú de sí al folder related sync? Profesor, mándame una captura de su Mendeley desktop. A ver qué sucede. El ideal es que los textos te lo instalen ahora. ¿Cómo se instala el marcador en la barra web? Paula, eso se instala cuando descargo e instalo Mendeley desktop. Voy a descargar Mendeley desktop. Al momento de instalarlo va a aparecer una ventana que va a decir si quiero instalar el plugin del procesador de texto y Mendeley web. Le digo que sí. ¿La capacidad de información de Mendeley es ilimitada? Sí. Miguel, en cuanto a referencias es ilimitada. ¿Puedes importar directo una de las carpetas de Mendeley? Isabel, necesitaría que me hagas esa pregunta de otra forma. O sea, importar a dónde. ¿No se configura Chrome Extensions? Exactamente. ¿Extensión para Safari? Sí. Marcela. Existe. Y aquí vemos que me descargo del documento principal el PDF y la referencia. Y en este caso de la referencia también me descargo el PDF completo y la referencia. O sea que yo en este caso puedo descargar 64 referencias. En el mejor de los casos me descarga 64 referencias y 64 documentos completos. pero yo lo estoy viendo de un solo documento. ¿Sí? Entonces, en un solo archivo yo ya estoy sacando 64 documentos completos. ¿Cómo voy yo para saber si tengo esta información? Fácil. Voy aquí a View Library. Me voy a llevar a la biblioteca. Después vamos a ver. Ahora lo vamos a ver eso. Abriela, sí, se puede agregar después. Tienes que ir a Tools. Una sugerencia. Espera un poco el libro. ¿Se puede responder al final? Sí, ¿cómo no, Jimena? Entonces, estoy aquí y fíjense, 11.01, 11.01, 11.09, descargué las tres referencias y aquí tengo los documentos completos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este documento completo ahora me acompaña a todos lados. ¿Sí? Vaya donde vaya, yo solamente necesito un dispositivo y conexión a internet y voy a tener acceso a todos estos documentos completos. Entonces, no necesito llevar mi computadora, no necesito llevar un pen, no necesito nada. Puedo llevar mi celular, mi tablet, que mientras tenga internet voy a poder acceder a esos documentos. Es una de las maravillas de Mendeley. Simplifica mucho así la investigación. Y a este documento, aquí en la versión web, también le puedo, por ejemplo, agregar notas. ¿Sí? Y lo puedo resaltar entonces, ¿qué pasa? Yo después esto también lo puedo ir modificando. Le agrego mis notas, le puedo cambiar el color a las notas, ¿por qué? Porque las notas que están en azul tienen una prioridad, las que están en verde otras, las que están en rojo otras. ¿Sí? Esto es Designed Direct. Vamos a ver Scopus. ¿Cómo puedo también hacer lo mismo? Vamos a hacer la misma búsqueda. Importante en Scopus siempre buscar en título, abstract y palabras claves. Hay un campo muy tentador que es este, All Fields. ¿Qué pasa? All Fields me va a hacer las búsquedas en todos los campos. ¿Sí? Entonces, si yo pongo coronavirus, voy a buscar coronavirus en título, abstract y palabras claves. Fíjense, tenemos 67.000 documentos. Vamos a volver. Hago la misma búsqueda y pongo ahora All Fields. Fíjense, 111.000. ¿Qué pasa? En Scopus a veces menos es más. ¿Sí? Por ahí, si yo hago una búsqueda muy específica y me da 20.000 resultados, por ahí es mejor que una de 250.000. Si bien en Scopus siempre es más fácil ir de lo general a lo particular, también está bueno a partir de una base un poco más sensata. Entonces, tengo 67.000 documentos, título, abstract y palabras claves. Van a tener una charla de Scopus, ¿verdad? ¿O ya la tuvieron? El próximo lunes. El próximo lunes. Perfecto. Bien. Entonces, ahí también lo van a estar viendo. ¿Cómo puedo agregar documentos y referencias en Mendeley desde Scopus? Lo puedo hacer de diferentes maneras. Lo puedo hacer de manera masiva. Hago clic en All, me fijo en la flechita que está al costado y me dice Select All o Select Page. Si elijo Select Page me va a marcar solamente los documentos que están en esta página. ¿Sí? Si yo pongo Select All me está marcando los 67.129 documentos. Yo, en lugar de hacer clic en Save to Mendeley, hago clic en la flechita y fíjense, lo puedo mandar a Mendeley a formato RIS para el Notepart Sotero o formato CSV de Excel. Si yo elijo Mendeley, fíjense que no puedo elegir los campos. ¿Sí? Porque Scopus ya sabe los metadactos que toma Mendeley. En cambio, si yo elijo formato RIS RIS sí puedo elegir los campos y puedo sacar, por ejemplo, el pub MetaID que no me interesa, las afiliaciones, la fuente abreviada, puedo agregar el acrónimo, el sponsor, entonces yo puedo ir eligiendo. Si elijo Mendeley de vuelta, lo borra. Acá me dice que elegí los 67.129 documentos, los voy a expor a todos a Mendeley y a ver qué pasa. Claro, son muchos. Entonces me dice que si los mando a Mendeley, me va a mandar los primeros 500 documentos. Y si elijo CSV, o sea, el Excel, me va a importar los primeros 20.000, le voy a dar una dirección de correo electrónico a donde me va a mandar un link desde donde voy a poder descargar este documento. Entonces los vamos a mandar a Mendeley, vamos a exportar y ahora me va a aparecer un cartelito que dice han enviado 500 documentos a Mendeley. ¿Sí? Entonces, la información de los primeros 500 documentos ha sido enviado a Mendeley. ¿Los quieres ver en tu biblioteca? Sí, por favor. ¿Por qué? Porque si yo no estuviera en mi casa y estoy investigando en otro lado, me quiero asegurar que tengo toda esta información. ¿Sí? Entonces, una descripción lo tengo ya en Mendeley Web, lo tengo en todos lados. Vemos la hora, 11, 16 y veo que aquí tengo todas las referencias, esas 500 referencias. Vamos a cerrar esto. ¿Y qué pasa? Yo también puedo descargar documentos completos desde Scopus y los puedo mandar a Mendeley. Fíjense que tengo 44.000 documentos de acceso abierto. Si son de acceso abierto quiere decir que tengo acceso al documento completo. ¿Sí? Yo lo puedo descargar de diferentes maneras. Vamos a bajar hasta aquí. Voy a abrir este primer documento. Yo puedo descargar y ahora van a ver por qué me fui hasta el 57. Tengo aquí el documento y lo que puedo hacer es, por ejemplo, ir a More. Voy a View at Publisher. Esto ya lo puedo cerrar. ¿Sí? Yo también puedo mandar el abstract a Mendeley desde aquí. Entonces estoy abriendo aquí el documento. The American Society for Microbiology. ¿Sí? El documento desde acá o lo puedo mandar con el Web Importer. Fíjese que esto es de cualquier otra editorial. ¿Sí? Sin embargo, con el Web Importer lo puedo exportar igual. Entonces, abro el Web Importer me aparece el artículo 35 referencias más. Voy a elegir una sola. sí, quiero el PDF completo y lo agrego. A ver si podemos ir respondiendo mientras tanto. Aquí me descolgo el documento completo de ambos. El documento original y la referencia. voy a la biblioteca. Esto ya lo puedo cerrar. Y acá me aparecieron 11 y 18 documento completo. Cuando yo tengo este iconito en File quiere decir que tengo acceso al documento completo. Entonces, ya me puedo quedar tranquilo. Cerramos. Vuelvo a Scopus. ¿Sí? Y esta es una forma de incorporar documentos completos. El tema es que, fíjense, tuve que ingresar al documento, tuve que ir a View Ad Publisher, tuve que meterme en la página de la revista, tuve que descargarlo o a través del Web Importer, o puedo descargar el documento completo y después agregarlo, o lo que puedo hacer es hacer clic aquí en All. Ahí me hizo una raya en la pantalla. Hacer clic en All. ¿Qué pasó? Puedo ir marcando los documentos. Ahí estamos. Entonces, elijo la página, luego clic aquí en Download. Entonces, al hacer clic en Download, me va a descargar los documentos completos. Me dice que puedo descargar un máximo de 50 documentos. No hay problema. Le doy OK. Y me dice que algunos documentos pueden no descargarse. Me va a decir cuáles. El tema es que si no lo puedo descargar ahora, me dice desde dónde lo puedo descargar. Son 11 y 21. Y fíjense cuánto tarda en descargar 50 documentos completos. Porque aquí me está descargando, si se fijan, el PDF. ¿Sí? Ahí abajo se ve. Está descargando los PDFs completos. Se ve perfecto. Entonces, como yo les decía, yo tengo mi carpeta Download sincronizada con Mendeley. Yo estos 50 documentos después los voy a pasar automáticamente a Mendeley. Lo que puede pasar es esto. Que haya documentos donde me diga Check Publisher Site. Entonces, abro en otra pestaña y desde ahí lo descargo. Pero fíjense, 46 documentos en menos de un minuto me descargó. Entonces, yo ahora ya tengo todos estos documentos descargados. ¿Cuánto tiempo me hubiese llevado descargar 46 documentos? ¿Sí? De esta manera yo alimento Mendeley desde Scopus. Estaban preguntando ahí por el ID de Scopus. El ID de Scopus se crea de manera automática. ¿Sí? Cuando tengo dos o más documentos indexados en Scopus. Estamos viendo a Mendeley ahora. Mendeley Search. No. Estamos viendo Scopus todavía. Ahora sí. Mendeley Search. Ahí sí. Sí. Me sería refrescado. ¿Sí? Mendeley Search. Mendeley Search. En la nueva página de Mendeley. Yo ir al feed. El feed es mi muro. ¿Sí? Es desde donde yo veo todo lo que postean las personas y los grupos que sigo. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es ver el perfil de Pelayo Muñoz. Yo lo sigo a Pelayo Muñoz. Todo lo que se postea aquí es o producción propia o, por ejemplo, me está diciendo a quién está siguiendo ahora esta persona que sigo. Voy a ver el perfil de Pelayo Muñoz. ¿Por qué? Porque me dijeron que lo empieza a seguir porque postea cosas interesantes, habla de lo que yo estudio. Veo, por ejemplo, de qué habla. Habla sobre sustentabilidad, administración de empresas, innovación, es editor, tiene actividad como revisor por pares, publicaciones recientes. Todo esto es el overview. Voy a ver su impacto. El impacto, fíjense, viene de Scopus. ¿Por qué? Porque él tiene su perfil de Scopus y él lo puede asociar a su perfil de Scopus. Tuvo 10 citas este año, tiene 3.442 lecturas, 3.042 lectores. Entonces, todo esto yo lo puedo ir analizando. Entonces, ¿Qué pasa? Estoy armando mi base de datos y prohibiendo toda esta información de las personas a las que voy a seguir. Puedo ver sus publicaciones y puedo ver su red también de contactos. En caso de que alguno me interese. Lo mismo conmigo. Voy a ir a mi perfil, aquí arriba, a la izquierda, en mi nombre. Puedo agregar título, mi puesto, la empresa para la que trabajo. No tengo overview, por supuesto, yo no tengo ninguna publicación. Aquí tengo asociado mi perfil de Orchid. Aquí puedo colocar mi ID de Scopus, en caso de que lo tuviera. Mi impacto va a ser nulo, tengo 9 seguidores, estoy siguiendo a 105 personas y puedo tener aquí mi red. Entonces, por ejemplo, a Natalija le pedí seguirla, a Juan lo estoy siguiendo, entonces todo esto a mí me sirve para poder ir viendo quién me sigue y a quién sigo también. Voy a mi muro, de vuelta, y un par de aclaraciones importantes acerca de Mendeley. Todo lo que se ve es lo que posteo. Y, por otro lado, nadie sabe qué información tengo en Mendeley. Mis referencias, mis textos, es todo privado, nadie sabe lo que tengo. Aquí, a la izquierda, veo los grupos a los que pertenezco. Aquí está mi biblioteca, que ya la estuvimos viendo. mi biblioteca con todas las referencias. Sugerencias. Las sugerencias surgen de cuando creo mi cuenta, pongo mis intereses que estudié, y también, ¿qué pasa? Como yo estoy registrado en Scopus sin saber con el mismo correo, se relacionan a las plataformas, y entonces lo que sucede es que Scopus y Sands le van diciendo a Mendeley, mira, Gabriel está investigando sobre esto. Entonces, es por eso que también me va a ir sugiriendo textos que están disponibles en Mendeley. Fíjense que son de Open Access. Yo puedo tener acceso al abstract, lo puedo agregar a mi biblioteca. ¿Sí? Entonces, estos documentos yo los puedo ir leyendo desde Mendeley. En grupos, yo puedo buscar grupos y crear grupos, aquí son todos los grupos a los que pertenezco. ¿Cuándo voy a crear un nuevo grupo? Me pide el nombre, la descripción, la disciplina y el tipo de grupo. Hay tres tipos de grupo, grupo público, donde cualquiera puede participar y leer de qué se está hablando, grupo por invitación, donde solamente aquellos miembros aprobados pueden postear cosas en el grupo, pero todo el mundo puede ver de qué se habla y los grupos privados que no me van a aparecer, sino que, por ejemplo, yo armo el grupo investigadores u Chile y los empiezo a invitar a todos ustedes. Pero si alguien busca el grupo, no va a aparecer. Aquí en Search es donde hago las búsquedas de paper, personas o grupos. Y cuando voy a Datasets, ahí es donde voy a crear mi repositorio. Aquí es donde sí voy a empezar a utilizar la capacidad de Mendeley. Tienen creo que uno o dos gigas de capacidad. Si voy a Mis Datasets, voy a, por ejemplo, a este, lo voy a editar, voy a editar este borrador y como ven es muy intuitivo en donde me piden un título, los contribuyentes, puedo agregar personas, una descripción, los datos, los puedo agregar o de manera desordenada o en distintas carpetas. Vamos a responder las preguntas al final así aprovechamos bien el tiempo de la sesión. Instituciones, la primera que va a aparecer es la que yo puse con mi perfil, categorías, distintas categorías, aquí se pueden poner por ejemplo palabras claves, etc. Pasos a reproducir, en el caso de que sea un experimento, información adicional y las licencias. Como todos saben existen las licencias Creative Commons que son aquellas que nos permiten limitar de alguna manera el acceso a la información abierta. Hay distintos tipos de licencias, fíjense, ahí en License ustedes las pueden cambiar, entonces dependiendo del tipo de información o el objetivo que ustedes tengan para su repositorio, van a poner la licencia que quieran. Este es un borrador, yo este borrador puedo tener una vista previa, lo puedo compartir, que va a crear un link y se lo puedo mandar a quien yo desee, lo puedo eliminar, lo puedo publicar, yo clic en Publish aparece inmediatamente, o le puedo poner fecha de embargo. fecha de embargo es la misma que es el mismo significado que con los documentos, que con los artículos, si está embargado, quiere decir que durante un tiempo no va a haber plena disponibilidad, entonces, por ejemplo, este es mi repositorio de información para mi tesis, mi tesis la voy a tener aprobada en diciembre, entonces, por ejemplo, yo puedo poner tres meses de embargo y el 13 de enero va a estar disponible, o seis meses, o la fecha que por ejemplo, cada vez que yo veo Mendeley Desktop, sincroniza automáticamente con la Watch Folder, yo a las 12 ya lo tenía abierto, entonces, lo que voy a hacer es sincronizar y el 4 de mayo aprieta este botón sin para todos. Y lo que va a pasar en este momento es que abajo les va a ir diciendo que todo lo que yo tenía en Mendeley Web va a pasar a Mendeley Desktop y todo lo que tengo en la Watch Folder va a pasar también a Mendeley Desktop y después a Mendeley Web. En cuanto a ahí abajo aparece la barra de progreso que bueno, ustedes pueden cargar su currículum. Mientras tanto, vamos a ir a File, Watch Folder. Les había dicho, había una pregunta que era si puedo asociar mis referencias de Sotero a Mendeley. Sí, no hay que copiar nada, simplemente me meto en Watch Folder y por ejemplo, voy a marcar la carpeta o carpetas que yo quiero hasta que Mendeley sincrómetros. Y habían preguntado subcarpetas también, como ven, mi carpeta descargas es una subcarpeta de la carpeta usuarios y de la carpeta Maduca G. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa si yo marco la carpeta de usuarios. Me marcan todas las carpetas y subcarpetas y no puedo desmarcar ninguna porque están dentro de la carpeta. Entonces, yo no quiero todas esas carpetas. Eso en cuanto a simplemente quiero la carpeta descargas a trabajo. Cuando marco una sola carpeta me marca el camino hacia la carpeta principal. Mendeley web cuando veo este cuadradito marcado quiere decir que no todas el área de las subcarpetas se las necesito o el nombre de financiamiento. Entonces, como les dije, marco la carpeta financiamiento para equipamiento e instalaciones. La carpeta descargas yo puedo elegir la cantidad de carpetas que quiera. Hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de carpetas mayor datos para también sincronizar lejano. Vamos a entonces aquí tengo 230 días para aplicar al enchuimanual y preguntaban ¿qué pasa? Si tengo un libro muy viejo y quiero crear una referencia se puede crear con al enchuimanual. Como ahí bien dice es bastante sencillo ingreso manual de una entrada. Puedo ingresar cualquier tipo de documento lo primero que tengo que hacer es elegir el formato lo primero que tengo que hacer es elegir el formato ¿qué es lo que voy a crear? ¿una referencia para qué? Para una factura un libro una sección de un libro o un caso un programa de computación ¿por qué? Porque dependiendo del formato la información que me va a pedir entonces tengo el libro y me va a pedir el título que le podemos poner historia Chile ponemos 1910 los autores son y Pérez por ejemplo es del año 1920 tiene 200 páginas le puedo poner el abstract etiquetas le puedo poner puchile historia economía sociales etcétera palabras claves del autor la ciudad de Santiago es una primera edición los editores la editorial URL el libro no va a tener pero puedo poner URL de por ejemplo la biblioteca donde está DOY tampoco va a tener ISBN sí va a tener eso se lo puedo poner y el Files lo que puedo agregar son fotos del libro fotos de la tapa del índice de las páginas que voy a estar citando etcétera lo voy a guardar y ahí la creo vamos a ponerla arriba del todo aquí la creo sí entonces como les decía si bien está creada ya la referencia y esto también en relación a la pregunta acerca de el nombre de los documentos yo esto lo puedo ir modificando sí yo aquí tengo una referencia y también la puedo modificar entonces por ejemplo voy a borrar todo esto y voy a poner volumen 32 y es del año 2018 y lo sigo modificando sí ahora qué pasa no sé ya ni lo que modifique como tengo el DOI le pido a Mendeley que busque la información de este DOI y fíjense cómo lo modificó 2020 volvió a poner 323 volvió a completar el título si yo tengo el DOI ya sólo con el DOI puedo buscar toda esa información ¿sí? bien en edición dijimos que podemos crear nuevo grupo también al igual que en el teleweb en vistas voy a buscar los estilos de citación ahora los vamos a utilizar y en herramientas ¿quién preguntaba acerca del web importer y el plugin del procesador de texto? desde aquí los puedo instalar ¿sí? en caso de que por ejemplo no me funcione cierro siempre el programa ya sea el navegador o el procesador de texto instalo desinstalo y lo vuelvo a abrir y aquí es donde chequeo por duplicados importantísimo siempre chequear por duplicados y no tener documentos duplicados fíjense acá me dice que yo tengo 47 sets de documentos duplicados no quiere decir que tengo 47 documentos duplicados tengo 47 referencias que están duplicadas dos o más veces ¿sí? entonces ¿qué pasa? aquí al costado ven la barra que dice confidence que básicamente es la confianza que tiene Mendeley en los datos y mientras no me diga no conflicting fields yo puedo o elegir cualquiera de los dos documentos y borrarlo y cuando quede una sola versión la va a eliminar o puedo hacer esto confirm merge al confirmar la fusión lo que va a hacer Mendeley es armar un solo documento de todos los documentos que hay duplicados y ahí Gabriel cuando cuando reúne en uno solo todos los documentos duplicados conviene siempre tener el doy porque a veces modifica los datos claro lo que me tengo que fijar es eso precisamente que diga no conflicting fields entonces al decir no conflicting fields quiere decir que no hay campos en conflicto a medida que bajo esta barra de confianza va bajando entonces me dice duplicados tienen campos en conflicto los campos que no están marcados son los campos que tiene en conflicto entonces bajo y veo que no están todos los campos marcados veo que está el doy le pido listo con esto me aseguro y con esto me aseguro exacto perfecto y acá me dice ahora no conflicting fields confirmo la fusión lo mismo pasa acá acá tengo también dos acá no está el doy y acá sí entonces lo que voy a hacer es copiarlo acá lo agrego y acá lo busco acá lo busco y ahora acá me tiene que decir de confirmar la fusión cierro voy a volver a tools voy a check for duplicates arrancamos con 47 documentos duplicados ahora tengo 8 confirmo la fusión de estos 8 y me olvido ¿sí? porque ahora vamos a estar viendo la importancia de no tener estos documentos duplicados como les decía Mendeley no duplica la información yo puedo tener 50 carpetas y en 50 carpetas tener las mismas referencias esas referencias no van a estar duplicadas ¿sí? lo que va a pasar es que esas referencias van a estar espejadas reflejadas en esas carpetas lo otro importante también para tener en cuenta es que aquí a la izquierda en la opción All Documents siempre voy a tener toda la información en las carpetas voy a tener las referencias que quiera ¿sí? pero en All Documents siempre van a estar todas las referencias ¿sí? sí en Help María José tiene una pregunta tal vez para el final pero es como ¿qué nos recomendaría a las personas que tenemos nuestros archivos en carpetas así convencionales para pasar a este sistema? bueno María José lo más sencillo sería ir a File ir a Watch Folder y buscar esas carpetas las marco hago clic en Apply hago clic en OK y ahí automáticamente van a estar asociadas a Mendeley ¿sí? entonces al sincronizar ahí lo que va a pasar es que va a levantar la información de todas esas carpetas importante tener en cuenta que el tema no es un metadato ¿sí? a veces preguntan bueno pero yo tengo separado por medicina después anatomía después fisiología farmacología esas son sus divisiones y en realidad Mendeley no divide por tema porque el tema no es un metadato ¿sí? lo que yo puedo hacer es es agarrar y empezar a colocar por ejemplo las etiquetas que quieran entonces pongo medicina pongo historia pongo tp1 ¿sí? entonces todas esas son mis etiquetas pero todo el proceso disculpa todo el proceso de ingreso de autor de título ¿hay que hacerlo manual también? no, 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 no no, no ¿por qué? porque como esas referencias fueron descargadas de fuentes confiables quiero pensar María José todos esos metadatos ya fueron creados fíjense que yo descargué todos estos documentos y no creé una sola referencia ¿sí? entonces ¿qué pasa? cuando descargo el documento completo si lo descargo de una fuente confiable ya va a tener el metadato lo mismo las referencias y fíjense que acá tengo en la tercera columna tres opciones ¿sí? tengo la estrella tengo el puntito verde y tengo o el espacio vacío que eso quiere decir que es solamente una referencia el icono rojo y blanco que quiere decir que tengo un solo documento asociado a esta referencia o tengo estas dos hojitas estas dos hojitas quiere decir que tengo más de un documento asociado en este caso fíjense que es el mismo ¿qué pasó? yo descargué más de una vez esta referencia este documento completo y me lo fusionó entonces me creó tres documentos yo elimino los otros dos y ahora fíjense cómo pasa a ser una hoja en blanco y negro eso quiere decir que tengo un solo documento asociado a esta referencia ¿sí? ahora nosotros habíamos colocado etiquetas ¿sí? etiquetas a las diferentes referencias yo voy a my tags y aquí es donde por ejemplo puedo ver cuáles son las referencias que tengo de uchile o las de medicina por ejemplo o las del trabajo práctico 1 entonces yo puedo crear aquí mis carpetas y la idea es todas esas carpetas que tengo las demás las restricciones por ejemplo que yo Gracias. Gracias. Gracias.